¡Muy buenos días! Bueno, locura en Cardano y Bitcoin, camino de los 400.000. Ahora vamos a ver cómo, por qué y la lógica aplastante de esa cifra. No sale porque sí, no sale del aire, ¿vale? Es importante saberlo. ¿Para mañana? No. ¿Para hoy? Tampoco. Pero llegará. Yo sé que muchos de vosotros sabéis, llegará. Pero, ¿de la mano de quién? ¿Cómo? Bueno, pues esto creo que es importante tenerlo muy, muy en cuenta. Esta tarde vamos a ver algún detalle que a fecha de hoy, 27 de mayo de 2024, me parece increíble que siga así. Pero vais a flipar. Bueno, la red de Cardano supera los 10 millones de tokens nativos. Esto es una auténtica locura, un crecimiento de opción brutal. Pero, ¿qué narices hacen 10 millones de tokens solamente en la red de Cardano? ¿Cómo no se va a regular esto? ¿Cómo no se va a limpiar esto? ¿En serio? Si nos vamos a la red de BNB, si nos vamos a la red de Ethereum, si nos vamos a cada red, tiene un montón de tokens. Es una puta locura. Entonces, ¿con esto qué queréis? En fin, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Vamos a lo que queréis. Adopción institucional va a impulsar y podría superar Bitcoin el precio de los 400.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, al final son cuentas bastante sencillas, ¿vale? Los analistas de Motleypool han dicho, pues, con la aprobación de los ETF y las instituciones entrando en Bitcoin, el camino que se está dibujando desde ya es un Bitcoin hacia los 400.000 dólares. Yo creo que los 100.000 ya los damos todos por hechos para este ciclo. Ya veremos hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos. Esto es algo que nos tendremos que ir viendo y adaptando a medida que llegue. Pero ya en la lista serio estamos hablando de gente muy dura. Está hablando de entre 250 a más de 400.000. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, dice que hasta ahora unas 700 firmas de inversión profesionales han invertido alrededor de 5.000 millones de dólares en solamente en los ETF, ¿vale? Estamos hablando única y exclusivamente en ETFs. Ni siquiera estamos diciendo, no, es que esta gente también puede comprar Bitcoin. Cuidado, cuidado. Eso es lo que nadie está mirando. Estamos hablando solamente de ETFs. Entonces, estamos hablando de que entre los principales inversores se encuentra Millennium Management, que ha asignado alrededor del 3% de su cartera de 64.000 millones de dólares a ETF y Bitcoin, Morgan Stanley, Bridge Bridge Capital, junto con otros más. ¿Vale? A pesar del crecimiento de los inversores y instituciones, siguen representados solamente el 10% de la propiedad total de los ETFs. Fijaros, ¿eh? Solo con lo que ha crecido solamente los ETFs, dentro de los ETFs, el resto son inversores normales y corrientitos. Institucionales, 10% nada más. De momento, claro, esto a poco a poco. Esto te dice, bueno, entra tú y luego ya voy yo a ver qué tal. Cuando vea que esto de verdad explota, ya entro. O cuando tenga un siguiente retroceso, ya entro. No tengo prisa ninguna porque yo ya soy rico. ¿Vale? Entonces, bueno, de aumento parece que se está utilizando, pues es lo que dicen, ¿no? Bitcoin como parte de una planificación financiera a gran escala. Y entonces lo que se dice, al final, es decir, si las instituciones asignan el 5% de los 159 billones de dólares, y estamos hablando de Estados Unidos, cuidado, 129 billones de dólares de activos que gestionan a Bitcoin, su capitalización de mercado podría superar los 7 billones de dólares, empujando el precio más allá de 400.000 dólares por cada Bitcoin. Ojo, ojo, y muchos analistas creen que una asignación del 5% podría ser demasiado conservadora. Eso irá subiendo o bajando en función de cómo se vaya avanzando en esa opción. Y esto es importantísimo. Estamos hablando de instituciones en Estados Unidos. Ojo, no globales siquiera. Y estamos hablando de ETFs. No estamos hablando de Bitcoin. Ostras, ARK Invest sugiere que una cartera podría incluir hasta un 19% en Bitcoin. A mí me parece que eso es demasiado, me parece que eso es mucho. Pero bueno, sí que es cierto que entre el 5 y el 10% creo que con el tiempo habrá más instituciones que lleguen. Así que bueno, creo que es un análisis muy claro, muy bueno y los cálculos están muy bien hechos. Pero evidentemente, hoy no, mañana. Bien, vamos a Bitcoin. Bueno, de momento la dominancia del USDT está ahí tonteando. Después de haber retesteado, vemos, ¿no? Esta zona ha sido una resistencia, fue un soporte, ahora es una resistencia. De momento, un mínimo y otro mínimo ascendente. Vamos a ver si pierde este mínimo y nos da un poquito de alas en Bitcoin. Esto es en cuatro horas. Si no vamos a diario, pues vemos que lo que fue una resistencia en este ciclo ya ha pasado de ser soporte a nuevamente ser resistencia, pues lo lógico es ir por lo menos hacia los 3.80 de momento. Ya veremos a ver cómo camina todo esto. Entra Bitcoin en una fase alcista, pues la dominancia del USDT tiene que entrar en una fase bajista. Y vemos que durante una fase alcista, el USDT, bueno, cualquier valor, se mantiene mucho más tiempo, ¿veis? Por la parte de arriba, 50% arriba, que por la parte de abajo, ¿sí? Sin embargo, en una fase bajista, ya empezamos a ver que tocamos la parte inferior, pasamos un poquito el 50%, volvemos a tocar la parte inferior, pasamos otro poco el 50%, volvemos a tocar la parte inferior o, bueno, podemos dar un impulso más alcía y luego volver a la parte inferior, está más tiempo en la parte inferior del 50% RSI. Y eso tenemos que vigilarlo y tenemos que verlo, ¿vale? No lo perdáis de vista, por favor, porque de verdad que es algo que está ahí, es una realidad. Bueno, ¿Bitcoin qué pasa? Bueno, el futuro del CM, de momento la línea de tendencia descendente, estamos intentando romperla, ni más ni menos, y en lo que son los mercados, el mercado continuo, nuestro mercadito, el que vemos todos, vamos primero a diario, para ver un poquito cómo está la cosa. El día de ayer, pues abrazo la vela del sábado, algo que, bueno, es normal después del cierre del viernes. Bueno, pues hoy, de momento y solamente de momento, se sostiene. Ya sabemos que los lunes son días de menos volumen, vamos a ver cómo abre Wall Street, con qué ganas. Si no vamos a cuatro horas, vemos nada, que estamos simplemente planos a planos y aburridos, o sea, totalmente aburrido está el mercado. No hay mucho que hacer de momento, más que simplemente esperar a ver el punto de reacción. Bien, ¿que volvemos a retestear 66,800? Pues para mí sería una compra bastante clara, y por supuesto 65, sin contar otras cosas, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Porque creo que esto es importante, tener muy en cuenta qué narices estamos haciendo. Vamos a quitar aquí dibujos y medias. Vamos a dejar las medias, que es también, de momento la de 50 y la de 100. ¿Veis que está a puntito ahí de hacer la cobra? Importante, ¿qué narices estamos haciendo? Fijaros que aquí hay algo, podría compararlo con el oro, pero bueno, si conocéis un poquito la gráfica del oro, veis que hizo una taza, un tazón, ¿vale? Ahora mismo tenemos un tazón. Estamos empezando a generar un asa, y para terminar de generar un asa, yo creo que deberemos de caer, ¿vale? La media de 200 me parece bastante adecuada. ¿En qué momento? No lo sé, inclusive este pivote, con este pivote que tenemos aquí, en la zona de 48, me parece bastante adecuado para el porcentaje de lo que sería, si esto realmente al final es un tazón y hacemos otro asa, podría ser bastante bueno. Bueno, hay almas caritativas del mercado que dicen que podremos bajar a estos mínimos, hacer un asa, un contraasa de este tipo, en esta zona. No lo sé, no lo sé, eso sería una fiesta brutal, bestial y alucinante, pero en principio, no sé, habría que valorarla de otra manera. Mira, yo de momento me quedo con la fiesta de los 48, más que nada porque hay puntos intermedios. Mira, esta caída, a la hora de dibujar me salen a todos los dibujos, esta caída que hubo aquí, punto número 1, este máximo que hubo aquí, este pivote que tenemos aquí, esta otra zona que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esta línea aproximada, para mí, además en porcentaje de lo que es el tamaño de la taza, sería el asa, ¿vale? Visto esto, visto esto, claro, ¿dónde nos proyecta esa taza? Pues eso tendríamos que verlo en semanal, ¿vale? Ya vemos que los cruces semanales ya se han producido, ya están todos como locos a la alza, nos falta esta, ¿vale? ¿Veis la media azul, la de 100? Es el último cruce y es el que ya nos indica, boom, camino to the moon, con paciencia, evidentemente, no pasa en dos días, entonces, ¿dónde nos proyecta? ¿Qué nos proyecta esta taza? Pues tenemos que ver los cuerpos y tenemos que ver la resistencia, simplemente, bastante sencillo, para no volver a echar esta caída al suelo, vamos a hacerlo desde esta zona hasta la resistencia. Ahora, me voy a ir a su sitio y fijaros dónde se nos va, se nos ha ido muy arriba, tendría que ver, vamos a suponer que está ahí la taza del asa, pues ¿dónde nos ha llevado? Coño, qué casualidad, ¿eh? Fijaros, ¿eh? 179.480. Y no solo eso, no solo eso, sino que nos ha llevado a la línea de tendencia ascendente, que tuvo un toque en el 17, un toque en el 22, perdón, el 21, un intento de toque ya en noviembre del 21, y ahora tendría un toque, ¿vale? Que podría ser en cualquier momento. ¿Tiene que ser en esa zona? ¿Podría ser más arriba? No lo sé, ya lo veremos. Un impulso de locura puede llevar perfectamente el precio de Bitcoin ahí, perfectamente. Y estamos hablando de este ciclo, ¿eh? Cuidado. Ya sabéis que mi zona objetiva está 198-118, ¿vale? Lo tengo ahí marcado, ¿veis? 98-118, este es mi cálculo para el ciclo. Yo no sé si va a llegar más arriba o más abajo, yo sé el cálculo y en base a lo que trabajo. O que luego se me va más arriba por la parte que dejé, se irá a ese precio. Pero para eso primero necesitamos también un pequeño retroceso. Así que, no sé, yo creo que esto es un poquito, lo que digo, ¿no? De locura. De locura total. Porque es totalmente factible, es posible. Probable, ya veremos. Posible, seguro. Bien, Total Market de momento, 251, va al alza. La dominancia de Bitcoin cae un poquito, en cuanto hay un poquito de confianza, estabilidad en el mercado, pues esto es lógico. El dólar index de momento hoy está paradito. ¿Y qué pasa con las altcoins? Bueno, pues llegando muchas a resistencias. Pues como SNX, por ejemplo, ha llegado justo clavadito a la resistencia y de momento se desinfla. Vamos a ver qué pasa a lo largo del día. Por el resto de altcoins no hay muchas pérdidas. Tenemos solamente los cortos de Bitcoin que caen, lo normal, después de llegar a una zona. ¿Veis este pívote que hizo aquí? Pues ha llegado a él, se nos reviría un poquito abajo. Vamos a ver cómo tontean y qué pasa al final del día. Los Titan Arena, LPT, WT, Noodle, 5%. Audio, Cirrus, Root, ya estamos en el 3,93, ya estamos por debajo del por ciento. El 4% no tiene más interés. Y en la parte positiva tenemos, bueno, People, Bonds, tenemos la primera, Meme Coins, manda cojones. Entonces, Boson Protocol, 8%, Atlas, PP, 6,49, nuevo máximo. Y sigue, 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 Spell, Arbitrum, 5%, bien. Igual, ¿veis? Otra que entra en zona de resistencia, justo, clavado. Va maravilloso, la verdad es que muy bien. En el momento en que las rompan, ya sabemos, por ejemplo, en este caso, la ruptura de Arbitrum del 1,25 nos llevaría el camino a la zona del 1,58, 1,59. ¿Por qué? Porque aparte de ser un pivote, fue un soporte, fue un soporte, fue un soporte y fue una resistencia. Entonces, creo que es la zona clave siguiente, bastante, yo creo que es bastante clara por gráfico, ¿vale? SNX, ya lo hemos estado viendo. Polis, un 3,20%. Rune, un 2,85. Shiba, también sube un 2,71. Los SLP, también un 3. Que es Ethereum, un 2,56, que va rascando, 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 para atacar los 4.000 nuevamente. Ojo, ojo al dato, importante. Y bueno, ya el resto ya estamos por debajo del 3%. Bueno, tampoco es que sea mucho, pero bueno, un poquito a poquito. Al final, no sé cómo están las solanas, por decirlo, he visto por ahí. Porque habían recuperado un poquitito. Aquí está. Después de este retroceso, a ver, aquí estamos. Después de este retroceso, parece que quieren empezar a recuperar un poquitito. Bueno, está bien. La siguiente atacada es Solana, ¿vale? Evidentemente ya se va a ir a buscar la zona de 200, se rompe, intenta romperla. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal lo hace dentro del movimiento que está haciendo. ¿Vale? Pues bueno, creo que ahí tenemos una clave. Y si no, bueno, si no vamos a las mechas, pues tres cuartas de los. Vale, toque, toque, toque. Pero bueno, ya sea. Yo soy partidario de me voy a los cuerpos y luego genero otra en las mechas. Como no tengo mechas, pues tendría que generar las dobles con un cruce en la zona en la que estamos. En fin, poco más que añadir, chicos. Vamos a ver cómo va el fin de semana. Vamos a ver cómo va el fin de semana, perdón, la semana. Vuelvo a recordar, ojo a partir del jueves, porque el viernes tenemos datos PCI. Muy atentos. En el dibujo de cuatro horas no está siendo muy allá. Esta hora que acabamos de abrir. Vigaros que ha intentado ir a la alza. No ha podido. Y bueno, de momento parece que hay que dibujar una caída. La pérdida de la zona de los 68.392. Estos mínimos que hicimos aquí con este pivote cada aquí. Bueno, pues creo que de momento esta zona, la zona de 68, es la zona que debe de proteger. Y si nos hace un pullback completo, pues ya sabéis. Otra vez a la zona de 66.9. Cosa que estaría muy, muy, muy bien. Así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau 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 chau. Chau 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 chau. CC por Antarctica Films Argentina